¿Qué es la historia de la música? Es una tradición artística, entonces yo soy artista porque mi bisabuelo era músico-poeta, componía óperas, operetas y zarzuelas, mi abuelo por parte de padre, director de una banda, tocaba clarinete, mi mamá cantadora, pues yo tenía que salir de algo. Mi mamá comenzó a tener un grupo de danza cuando vinimos acá, a Bogotá, porque nosotros estamos aquí en Bogotá producto de la violencia, de cuando Jorgilia es el Gaitán. Entonces mi mamá comenzó a entregarnos su sabiduría como talaigüera, porque ella es de Talaigua, a entregarnos lo que ella había recibido de su familia, pero también lo que ella escuchaba en Talaigua. Entonces nosotros teníamos un grupo de danzas que se llamaba Danzas del Caribe. Hicimos muchos programas en televisión, se llamaba ese programa Actuar en las Costeñas, donde allí aprendimos el mito de hacer un programa de televisión, de cómo se preparaba un programa de televisión y de cómo se preparaba un artista para ser actor o para ser cantante. Después yo fui puliendo todo ese conocimiento, decidí que yo tenía que estudiar en el conservatorio y me fui a estudiar al conservatorio, no obstante de tener una familia, porque yo vengo de una generación, en la época cuando uno se casaba, en el adagio de que el que se casa, casa quiere, entonces no tenía uno el derecho de estudiar, pero conté con el apoyo de mi mamá, que se quedaba con mis hijos, y yo me iba a estudiar al conservatorio, apreciación musical, tanto, estuve estudiando con el profesor Raúl Mójica Mesa, que ya desencarnó, y en esos estudios, pues como nosotros, con muchos festivales que se hacían en el tiempo de antes, nos encontramos con Delia Zapata, me fui a estudiar en la Universidad Nacional, estaba Delia Zapata, tenía su grupo de danza allá, y dictaba clases de danza, yo estuve con Delia bastante tiempo. Como estudiante en la Universidad Nacional, hice muchos países en Centroamérica, todo Centroamérica, pues yo, feliz y encantada de la vida, porque estaba haciendo lo que a mí me gustaba. Después de eso, me inscribí en un concurso, del concurso de Orquídea de Plata Phillips, pero siempre con mis tambores, me dio seguramente la fortaleza, para seguir luchando en la vida, en el ámbito de la música. ¿Por qué digo eso? Porque fue casi como un año de rondas, donde participaron muchos artistas, Claudia de Colombia por lo menos estuvo en ese concurso, y nos encontramos en una ronda, y la música tradicional, con sus tambores, pues se posicionó de su puesto que le correspondía. Y, bueno, no me gané el concurso, a las 7 de la noche era mío, y a las 12 de la noche ya no era mío. Eso me dio el valor, como para seguir impulsando la música, porque yo sabía, siempre lo he tenido bien claro, que lo que uno vale, por lo que tiene, y qué es lo que tiene uno. Nosotros los colombianos tenemos nuestra música, tenemos nuestro sol, tenemos nuestra tierra, nuestros climas, nuestra variedad de gente, que somos indios, negros. Entonces, todo eso se comenzó a a congregar, a unir. Yo me seguí preparando, seguí estudiando, danza, pondría zapatos, con Priscila Walton estuvo haciendo, estudiando un poco de ballet, estudié pasarela, estudié técnico vocal, expresión corporal. Mi origen, que yo vengo de bailes cantados, tambores, percusión, canto y palmas. Luego, en esos tambores, apareció la gaita, que es nuestra influencia indígena, que esa es la historia de nuestra música, acompañada con el segundo proyecto, que fueron los africanos, que trajeron los españoles. Entonces, ahí estamos, ya mostrando la mezcla de una rata, indio con negro. Después aparecen las guitarras, influencia española, acompañadas con trompetas, y bombardinos y redoblantes, que trajeron los otros conquistadores, alemanes, franceses e ingleses. Y entonces se muestra la amalgama musical, que tiene Colombia. Colombia. Nosotros somos una gran colcha de repasos, pero no podemos permitir, que esa colcha de repasos se rompa, porque si esa colcha de repasos se rompe, se pierde la belleza de ese colorido, del amarillo, del verde, del azul, del morado, del carmelito, del fucsia, del rojo, del negro, del blanco. Porque eso somos nosotros. Nosotros somos una amalgama de colores, que hacemos una nueva raza y una nueva música. Nosotros no nos parecemos ni a Puerto Rico, ni a Santo Domingo, ni a Cuba, porque afortunadamente nuestra raza, nuestra música indígena está presente. Ese es un timbre, un sello de identidad, que le da a un pueblo. Así como hay los sellos, también se dan de identidad, a través de las creencias, y de los mitos religiosos. Los hombres, tenemos como los momentos, de que recapacitamos, y decimos, bueno, ¿cuál es mi verdadero amor? ¿Cómo se pregunta eso? Cuando yo me fui a estudiar a Francia, yo me pregunté, en Francia, porque yo soy una señora separada, y después, supuestamente, cuando uno está separado, uno se encuentra, cree que se encuentra el amor, dice, ahora sí me encontré el amor, ahora sí me lo encontré, de verdad, de verdad. Y resulta, que es mentira, porque nosotros, los artistas, somos muy soñadores. Entonces, allí, me puse a reflexionar, a la edad de 40 años, ¿cuál era mi verdadero amor? Entonces, dije, me hice la reflexión, bueno, ¿yo quién soy? ¿Yo qué he hecho? Bueno, yo soy un artista, he hecho trabajos, de recopilación, de la música tradicional, en mi país me quieren, me respetan, mis hijos me quieren, me respetan, pero ¿cuál es mi verdadero amor? Caramba, si a mí me dicen, usted tiene un concierto, en la China, a mí se me olvida marido, se me olvidaba marido, hijos, compromisos, todo, y yo salía. Si uno toma esa actitud, de dejar todo, por lo que a uno le gusta, aquí es cantar, en este momento estoy sorprendida, aquí en Colombia, porque llegan muchos muchachos jóvenes, a mis conciertos, me he enterado, que los muchachos estudiantes de rock, y los que les gustan el rock, que yo también bailé rock, y tú dices, la bomba muchísimo, con falditas aquí corticas, y pelo pintado de verde, porque yo me lo pinté de verde, de verde, así, ¿no? Y de, y de, y de, y como usan también los vestidos, ahora brillantes, mi vestido era un vestido blanco, con medias brillantes también, y corticos aquí, con pierdas bonitas. Es la música que representa el sentimiento de un pueblo, que representa la cultura de un pueblo, o sea, que estoy diciendo en una palabra, que lo de los grupos que tienen acogida, son los grupos tradicionales, porque son los que representan el sentimiento de un pueblo. Mucha humildad, en el paso de nosotros. ¿Por qué humildad? Porque, desafortunadamente, nosotros no tenemos, una escuela, una escuela de música, como la tiene Cuba, como la tienen todos los países de Europa, donde salen músicos profesionales de la música. Nosotros aquí, con mucha dificultad, sacamos profesionales de la música, y, es como la ley de la supervivencia.